Me atrapaste con tu mirada y ya no me puedo escapar Tus labios me susurran palabras que ya no puedo olvidar Y aunque sé que esto es peligroso, no puedo olvidarte, no Tú me tienes hipnotizado, no sé lo que me has dado Mi dulce y prohibido pecado Bailando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando la noche entera, tuyo y la luna llena Contando besos prohibidos Bailando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando la noche entera, tuyo y la luna llena Contando besos prohibidos Tus manos recorren mi piel, despertando sensaciones Y este fuego que arde en mí, no tiene limitaciones Y aunque sé que esto es peligroso, no puedo evitarlo, no Tú me tienes hipnotizado, no sé lo que me has dado, sé que estoy enamorado Bailando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando la noche entera, tuyo y la luna llena Contando besos prohibidos Bailando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando bajo la luna, con tu cuerpo junto al mío Quemando la noche entera, tuyo y la luna llena Contando besos prohibidos No fuimos de marchada No fuimos de marchada No fuimos de marchada ¡Gracias!